¡Hola! ¿Qué tal amigos coleccionistas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy tenemos video revisión de la figura de J. Jonah Jameson de Spider-Man o de Home. Así que quédate y bienvenido a Blockblister. Pero antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas al canal, le piques a la campanita para activar las notificaciones y dejes un buen like. Tenemos un montón de contenido revisión de figuras Marvel Legends, DC Multiverse, figuras Bootleg. Checa mi trabajo y si te gusta mi contenido por favor deja un buen like y suscríbete al canal. Comenzamos revisando el empaque, tenemos aquí el logotipo Legion Series, la figura y todos sus accesorios Marvel Studios Spider-Man. Aquí no le agregaron el No Way Home, no sé por qué. J. Jonah Jameson, en el primer lateral tenemos un arte promocional de la primera aparición de J. Jonah Jameson en el UCM y de Spider-Man. En la parte de atrás tenemos el mismo arte promocional con la foto aquí de Spider-Man. Y una breve descripción del personaje en cinco idiomas diferentes, como vamos a armar a armadillo. En el siguiente lateral tenemos el mismo arte promocional y en la parte de arriba tenemos el logotipo de la araña de Spider-Man. Y en la parte de abajo tenemos el código de barras y un montón de letritas. Como accesorios adicionales tenemos dos pares de manos intercambiables. Tenemos estas manos extendidas, supongo yo como para azotar las manos en el escritorio, como en J. Jonah. Esta tiene aquí una sortija y tenemos estas dos, esta con un dedo apuntando, también como una en J. Jonah. Y tenemos este puño cerrado, aquí tenemos también la misma sortija que tenemos en esta mano. Y tenemos dos cabezas intercambiables que vamos a revisar más a detalle. Y aquí tenemos a J. Jonah Jameson o mejor dicho J. K. Simons. La verdad está bastante bien el esculpido de cabeza, se parece un montón al actor. Está bastante chida, aunque bueno aquí tenemos un tono serio en esta cabeza, no muy común en J. Jonah. Más bien lo ves gritando siempre. Tenemos aquí las arrugas, los pliegues de la piel bastante padres, el pintado de los ojos también es bastante bueno, el bigote y todo el detalle aquí del cabello. Ya que en este universo J. Jonah padeció calvicie. Únicamente tenemos aquí su distintivo color gris en las patillas y un poco de cabello alrededor. Ahora bien, este esculpido va más acorde con el personaje, se parece un montón también a J. K. Simons. El detalle, el esculpido de la boca está bastante chido, los dientes, la lengua, todo muy bien esculpido. También tenemos aquí facciones de las arrugas de la cara que también están bastante padres, el pintado de los ojos. Aquí el esculpido de cabello también es bastante similar, pero en general este esculpido de cabeza fue el que más me gustó para dejarle a esta figura de J. Jonah Jameson. Pero fuera del esculpido de cabeza, bueno, lo demás no destaca tanto. Tenemos otra figura de traje con el mismo molde, tenemos aquí el mismo esculpido de pantalones. Tenemos también los zapatos que son iguales, el esculpido de los brazos también, aquí vemos los pines, también son reciclados. Las manos son las que son, pues tal vez pueden ser diferentes, no usualmente vienen estos cambios de mano. De hecho este me recuerda al J. Jonah de la retro card de Spider-Man, nada más que esta mano es mucho más grande, esta es más pequeña. Pero bueno, siempre en J. Jonah estará muy bien colocarle este esculpido de mano. También lo que alcanzo a ver es que debido a que el traje viene cerrado, aquí nos va a limitar bastante la articulación del torso. Se alcanza a ver un poco en este borde de que efectivamente tiene articulación. Pero bueno, es prácticamente inútil debido a que el traje no se abre. Y con J. Jonah tenemos dos puntos de articulación en la rodilla, giro de 360 grados en el pie, articulación en el pie hacia atrás y hacia adelante con giro de 360 grados. En la parte del torso, como les comentaba, la articulación es prácticamente inservible debido a el saco que está cerrado. Tenemos giro de 360 grados, eso sí, en la cintura. Movimiento lateral en el traje, aquí está un poco inclinado, movimiento de 360 grados en el bíceps, dos puntos de articulación en el codo con movimiento en las manos de 360 grados y hacia atrás y hacia adelante. Tenemos giro de 360 grados en la cabeza con un movimiento lateral bastante decente. Movimiento hacia abajo bastante limitado por el esculpido de la cabeza que la barbilla está muy hacia abajo. Y un movimiento hacia arriba también algo limitado y se alcanza a ver un poquito raro aquí, se separa mucho del cuello. Y J. Jonah Jameson mide un total de 15.5 centímetros aproximadamente. Y así luce J. Jonah junto a Peter Parker y MJ. También hacemos una comparación con este Doctor Strange y Happy Hogan del pack de Infinity Saga. Y por último hacemos una comparación de J. Jonah cinematográfico junto a J. Jonah comiquero y bueno vemos que pues prácticamente miden lo mismo tanto en el cómic como en el universo cinematográfico de Marvel. Tenemos una figura con muy buenos esculpidos de cabeza, se parecen un montón a J. K. Simons, me gustaron bastante. Pero de ahí en fuera la figura no destaca mucho, tenemos los mismos esculpidos de brazos y de piernas que de cualquier otra figura de traje. Tenemos ahí esculpidos de manos un poquito diferentes y también bueno inutilizaron la articulación del torso cerrándole el saco a esta figura. Aunque no es tan útil una articulación de torso en este tipo de figuras de traje, bueno es un punto negativo también para esta figura. De cualquier manera te la recomiendo si quieres complementar tu colección MCU y bueno una figura de J. K. Simons nunca está de más en una colección cinematográfica o de Spider-Man. Te voy a dejar el link en la descripción, está a un precio bastante bueno, la verdad creo que de las cuatro figuras cinematográficas de esta wave es la que menos se ha vendido por lo cual pues el precio es mucho más accesible. Y ya sabes si te gustó el video por favor deja un buen like, suscríbete para tener más contenido de este tipo y pícale a la campanita para activar las notificaciones. Y hasta entonces nos vemos en el pasillo de juguetería, chau chau. ¡Suscríbete al canal!